¡Wa! Jack Lige ¡ tampón! Bien, mírame, bien estoy al lado de acá. , ,, , 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 act,IEV, , , , Térica. . . Tírales Menschen Tírales Yo no salgo a v Rush Dale salen Dale ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Y si yo ven pa' acá, te voy a.... ¡Attéica, la... Tú no eres aquí cuando com dimension a periar. ¿Qué dice? Con Das o Periar. Con esa periar. Con esa periar. Con esa periar. Comenza periar. ¡Ah, ahah, ah! Tome esa pega, legy, pony, 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 Pony. El que no grite lo tiene por detrás. Duro. 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 Mira, ahora cómo se acuerdan esto que dice. Si te caes yo te suro, pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared, lo juro. Pero, ahora, dime a ti, si. Lo que yo quiero es una gata. Dale, dale. Ua, ua, guaca. Lo que tú quieres es venta. Lo que tú quieres es una guatacaca. Lo que yo quiero es una gata. Dale, dale. Vamos por el maleanteo ahora. ¿Dónde están las mujeres? Quiero que mujeres lo bailen con cautela. Así que muérenla. Nalgas pa' mi mami, que quiero sentirse aquí. Quiero que mujeres lo bailen. Bailen, 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 bailen. Les mi mami. Les mi mami, que quiero sentirme en bailen, 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 bailen. Miren, bailen, 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 bailen. Qué río, qué río, qué río, qué río. Qué río, qué río. Bien, délito arriba de atrás, pende a todos los labullos. DJ, DJ Bellaco Si es un placer estar aquí